El Centro de Tecnología para la Información y la Comunicación Es el CETIC, el Centro de Tecnología para la Información y la Comunicación y tienen un proyecto muy, muy interesante, el de Aldea Cero. ¿Y para qué? Para que la aldea no solamente sea un lugar donde merezca la pena vivir, sino que sea un lugar por el que merezca la pena luchar. El mundo rural funciona como un ecosistema, múltiples elementos que todos tienen relación entre sí. Nosotros esto, el de Aldea Cero, lo conceptualizamos en lo que se llaman los sistemas de inteligencia territorial. El conocimiento que hay que tener para entender las dinámicas de un territorio. Y para poner en valor ese conocimiento necesitas manejar herramientas. Y eso, por ejemplo, la tecnología es una herramienta. De forma que, de esa combinación del conocimiento del territorio con el manejo de herramientas, puedas diseñar estrategias y soluciones. Aldea Cero es un proyecto que lo que intenta es experimentar diferentes acciones, pero acciones que tienen todas relaciones entre sí. El proyecto que tienen aquí consiste en entender que el ganado caprino no es solamente otro tipo de producción diferente a la vaca, sino que es un tipo de producción que te ayuda a mantener el monte. Entonces, lo que hacemos aquí es, con tecnología, ayudarles a mejorar el manejo, y el producto que tiene ese manejo mejorado es unos montes más cuidados y más resistentes a incendios. ¡Joder! Y ahí están los collares de cercado virtual. Es una pasada. Los manejas en el móvil y tú cierras la parcela que tú quieras. Tú dices, las voy a acercar, que no pasen el alto de esta peña. Y las percas ahí, solo que bueno, tienes que poner los collares a las que son las jefas. A las capitanas. A las capitanas. ¿Y tú cómo sabes dónde están? Pues mira, desde el móvil. Ah, desde el móvil. Ahora te lo enseño. ¿Estamos tú y yo con ellos? Aquí estamos tú y yo, sí. Aquí, que están todas aquí ahora detrás en el corral. Y yo, nada, esta línea azul es la que le marco yo desde el teléfono. Y ahora, ese es el cierre. Cerrado virtual. Cerrado virtual. Valle del Lago, laboratorio experimental de desbroce natural. Pues sí, eso podría ser un ejemplo. Algo así. El desbroce natural. ¿Qué mejor manera de desbrozar los montes y qué mejor manera de desbrozar los caminos para poder caminar por ellos, pasear y disfrutar que con animales? Lo que tenemos aquí es una comunidad energética. Las comunidades energéticas creemos que son muy beneficiosas para el medio rural porque no estás poniendo unas placas en los tejados de cada vecino, sino que lo que haces es tener una instalación completa que sirve a todos los vecinos. ¿Tú ves que esto ya es beneficioso para el valle? Sí, yo creo que... ¿Para la comunidad? Yo creo que ahora mismo hay un experimento que nos beneficiamos a unos pocos vecinos, pero bueno, si se replica el tema en otras casas, va a ser beneficioso para todos los vecinos del valle que pueden buscar alguna fórmula de asociación entre ellos. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es estudiar cómo afectan fenómenos como episodios de altas temperaturas al desarrollo de estos cultivos. Aquí hay sensores por todos los sitios. Aquí hay sensores por todos los sitios. Esa es nuestra especialidad. Estos sensores, ¿de qué se componen? Arriba llevan una estación meteorológica que toma temperatura, precipitación, dirección del viento y luego lleven también una sonda en terreno que nos da la humedad relativa y la temperatura del terreno. Pero además, por si hay fuegos nocturnos, lleven un sensor de luminosidad y un sensor de concentración de CO2 que nos avisaría cuando los niveles estos se disparen por un incendio. Entonces, lo que tenemos aquí es un proyecto de trazabilidad blockchain de la sidra. Blockchain lo que hace es un registro seguro de la información. Sacando el QR, ya sale el concejo donde hay la Pumarada, los finques que hay de Aviciosa, las puntias que hay de la finca de aquí enfrente del Gaitero y las dos variedades de la Riega y de Uruna Tresali. Vimos todo lo que había por Asturias y el primer sitio que apareció fue por Rúa. ¿Por qué? Porque tienen una tradición impresionante en cuanto a participación social y en cuanto a recuperación y mantenimiento de todas las tradiciones. Y a esa página web se puede acceder a través de este código QR. Aquí nos reunimos todos los martes vecinos de las tres parroquias, de Candanal, de Peón y de Arroes, como ves, de todas las edades, mayores, jóvenes, niños, y lo que buscamos es convertir este espacio intergeneracional en aquellos momentos y aquellos espacios que de algún modo se han ido perdiendo con el paso del tiempo y que eran los que permitían transmitir la cultura, la cultura popular, de padres a hijos y sobre todo de abuelos a nietos. La conclusión que yo tengo es lo que se busca es que la gente vuelva a tener ilusión por vivir en lo rural y de lo rural. Y vosotros les dais unas herramientas tecnológicas para hacerlo. La tecnología al final tiene que ser un instrumento, una herramienta que permita hacer una actividad en mejores condiciones, de forma más eficiente, de forma más productiva. Lo que sí estamos convencidos es que el cambio que necesitamos imprimir en el medio rural para frenar el despoblamiento, consecuencia del despoblamiento, el envejecimiento de la población, pasa por la tecnología. Gracias. Gracias.